La Marea Más Grande de México Manos arriba y abajo Izquierda derecha Izquierda derecha Síganme líder, líder, líder Síganme 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 líder, líder Y ahí te va DJ Víctor de Sonido El Padrino Hasta Costa Rica, Sinaloa ¡Qué días! Síganme líder, líder 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 Síganme líder Un paso izquierdo Y un paso derecho 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 Palmas, palmas, palmas Todos con las palmas Todos con las palmas Palmas, palmas Síganme líder, líder, líder Síganme líder, líder, síganme Síganme líder, líder, síganme Y vamos a bailar con el rumbo y el sabor A Marea Música Y ahora queremos ver a todo mundo ambientado con esto que dice E-O, 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 E-O Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo